Pumas, Pumas es mi vida, es la alegría, es mi corazón. Cada vez, todo lo que siento, no levanta dentro de mi corazón. Pumas, Pumas es mi vida, es la alegría, es mi corazón. Cada vez, todo lo que siento, no levanta dentro de mi corazón. Pumas, Pumas es mi vida, es la alegría, es mi corazón. Cada vez, todo lo que siento, no levanta dentro de mi corazón. ¡Hasta la vez, todo lo que siento, no levanta dentro de mi corazón! ¡Suscríbete al canal de los campos de la ciudad! ¡Suscríbete al canal de la YouTube! ¡Suscríbete al canal de la YouTube! Gracias por ver el video.